El equipo está con muy buenas sensaciones, tenemos muchas ganas ya de empezar la liga. Creo que esta temporada es una temporada muy ilusionante para nosotras. El equipo se ha reforzado muy bien y eso unido a todo el trabajo de la temporada pasada creo que todo va a ir muy bien. Ha sido una pretemporada muy buena, ha habido mucha fuerza y mucho trabajo y todo eso ojalá se vea reflejado en el partido de este fin de semana. Dominar las dos áreas va a ser muy importante, estar sólidas atrás, que no nos hagan muchas ocasiones de gol y arriba pues intentar materializar todas las ocasiones que tengamos y a partir de ahí pues intentar plasmar en el juego todo trabajado esta pretemporada y ojalá poder llevarnos los tres puntos. Es un orgullo y una responsabilidad muy grande. Para mí es un privilegio poder ser una de las capitanas y poder estar con el equipo en este ámbito y bueno, ojalá la temporada vaya muy bien. Para nosotras son muy importante, son nuestro jugador número 12 y para nosotros esencial que nos estén apoyando siempre en las buenas y en las malas y los esperamos aquí este fin de semana para poder empezar la temporada de la mejor manera posible.